Bienvenido a la presentación de los productos y de la oportunidad de la compañía Jeunesse Global. Antes de empezar de hablar del negocio y los bonitos y productos fantásticos de la compañía, me gustaría introducirme rápidamente para tú sabes quién está hablando. Mi nombre es Fabián y aquí en la foto también ves mi bonita mujer Verónica. Nosotros somos de Alemania, o para ser correcto, mi mujer es de República Checa y yo soy alemán. Pero nosotros dos hemos vivido en España para casi ocho años. Nuestro sueño siempre fue a vivir donde otra gente hace vacaciones, por eso hemos elegido las Islas Canarias. ¿Qué hemos hecho en las islas? Teníamos negocios, fuimos emprendedores, teníamos dos gimnasios, un servicio de catering y también teníamos una escuela para formar entrenadores personales. Todo fue muy bien hasta el año 2011. ¿Qué ha pasado en 2011? La crisis mundial ha llegado a la Isla Canarias. ¿Y qué ha pasado? 33% de la gente fueron sin trabajo de un momento al otro. Y claro, eso se nota en un negocio que es realmente un negocio de servicios. Se han bajado los ingresos 50% y fuimos buscando una solución que teníamos que cambiar algo porque sabíamos eso no se ve muy bien y no se ve mejor en poco tiempo. Entonces, hemos buscado dos cosas. Cuando yo fui un emprendedor nuevo, la primera cosa que he aprendido fue, se necesitan dos cosas. La primera cosa es un sistema. La segunda cosa es una palanca. Esas son las dos cosas que necesitas para ser exitoso con un negocio. Y fuimos buscando un negocio que tiene esas dos cosas sin hacer inversiones grandes o mejor, sin hacer ninguna inversión. La segunda cosa fue, queríamos algo sin riesgo, donde no podemos perder, pero podemos ganar. Y lo hemos encontrado en la industria de mercado de multinivel. Y para mí fue completamente nueva, pero que yo he entendido que tiene sistema, que tiene palanca, que está todo preparado y no me tengo que preocupar de nada. Solo puedo hacer el negocio. Y hemos empezado hace dos años. Primero como tiempo partido y después de un rato hemos hecho, cuando teníamos un equipo, ya hemos empezado a hacerlo full time todo el tiempo. Bueno, yo tengo el gran honor a explicarte un poquito la situación que tenemos de momento con la gran compañía de Jeunesse, que ahora mismo es la compañía número uno del mundo del mercado de multinivel. Y todo ha empezado en el año 2009, cuando ellos dos han encontrado a un doctor con el nombre Dr. Nathan Newman. Bueno, ellos dos son nuestros fundadores, que han fundado la compañía hace ya seis años. ¿Y cómo ha pasado eso? Porque como puedes ver, ellos dos no son muy jóvenes. ¿Por qué con la edad de 69 años empiezas con un negocio? Porque Randy, que es el hombre de los dos, él tenía problemas con su rodilla. Él tenía problemas con el cartílago y estaba buscando una solución sin operarse. Y él ha escuchado de un doctor con el nombre Dr. Nathan Newman, que de momento es el líder mundial en la formulación de tecnología con células madre. Y él tiene, o él ha desarrollado un sistema especial para curar problemas con el cartílago usando las células madres. Y cuando Randy estaba hablando con él, Dr. Nathan Newman le ha contado que también tiene cosas para la piel. Y Randy ha preguntado, ¿pero cómo funciona? ¿Tiene células madres y cómo va? Y Dr. Nathan Newman ha dicho que no. Eso es un sistema completamente diferente, pero él ha descubierto cuando las células están comunicando, se mandan un señal. Y este señal contiene un serum que se puede aplicar a la piel. Y Randy ha dicho, mira, no lo entiendo, pero déjame probarlo. Y lo ha comprado para su mujer. Después de cuatro o cinco semanas, su mujer tenía una cara completamente diferente porque la piel de la cara se ha renovado. Y los dos estaban, bueno, se han dicho, mira, eso es una cosa excepcional que nunca hemos visto. ¿Cuántas de esas cosas, de esas botellitas, vendes por mes? Y Nathan Newman le ha dicho, bueno, aproximadamente 40 a mis pacientes. Y Randy y Wendy han dicho, como fueron emprendedores súper exitosos toda su vida, mira, si nosotros te enseñamos cómo puedes vender 40 mil al mes, ¿tenemos negocio? Y Nathan Newman ha dicho que sí, y el resto es historia. Juness ha hecho algo diferente que todas las otras compañías. Ellos han hecho una plataforma mundial. Ahora mismo, después de solo cinco años, están en más que 100 países. Ahora mismo, cuando estoy grabando este video, son 122 países y cada mes llegan más países. La plataforma mundial significa que puedes trabajar este negocio en todo el mundo desde la casa. Si conoces gente en Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Chile, lo puedes trabajar desde casa cuando tú estás en España, Alemania, Polonia, donde quieras. Es increíble que se han hecho. Y esta estrategia fue la estrategia de verdad y la buena. ¿Por qué? Porque este año, en el sexto año, Juness ha llegado a un billón en ventas. Eso significa que estamos, la compañía, creciendo más rápido de todas las épocas en esta industria de mercado multinivel. Aquí ves la comparación con otras compañías como Amway, Avon, Herbalife, Nuskin, Mariquet, pero también con compañías convencionales que son súper famosas como Apple, como Facebook, Amazon, eBay, Google. Juness es la compañía grande de esta industria. ¿Y qué hacen? Realmente tenemos una, bueno, tenemos una palabra, dos palabras para explicar qué hacemos. Generación joven. Nosotros somos la generación joven. Imagínate, en el año 1900. La edad promedio fue sólo 45 años. En promedio, cada humano ha llegado a 45 años de edad. Hoy en día, son sólo 100 años atrás. Llegamos a 89 años en promedio. ¿Qué se ha cambiado? Se ha cambiado, obviamente, la tecnología, la medicina y todo. Pero, ¿qué hace falta? Es un poquito la salud, porque la gente se pone más edad, pero, bueno, son enfermos. Cuando. En el año 1900, hemos llegado en promedio a la edad de 45 años. Hoy en día, llegamos a 89 años. Significa, el 40 de hoy es el, bueno, el 40 de ayer es el 30 de hoy. Por eso, generación joven. La gente quiere la juventud. Y Juness tiene la solución. Juness ha creado un sistema que se llama un sistema para intensificar la juventud. Y eso es un sistema que contiene seis productos que, bueno, que realmente trabajan sinergístico, que trabajan juntos para un solo objetivo. Para tú te sientas mejor. Para tú te sientas más joven. Para tú tengas más energía. Para estás más joven. Y vamos a empezar con el primer producto, que es la línea de Luminés. Y ahora voy a poner un vídeo que explica súper bien cómo funciona el tema de las células madres y cómo funciona la línea de Luminés. El envejecimiento. Este es un tema que afecta literalmente a todo el mundo. Pero, ¿qué sucedería si hubiera una solución revolucionaria? La respuesta, células madre. Las células madre son básicamente nuestra fuente de juventud. Esto es lo que mantiene las habilidades reparadoras regenerativas de nuestro cuerpo. A medida que envejecemos, cada célula se rompe y debe ser reemplazada. Lo que las reemplaza son las células madre. Una compañía ha desarrollado un complejo de factores de crecimiento que sanan nuestras células y retarda la aparición del proceso de envejecimiento. El proceso comienza con la búsqueda de las mejores células madre en el cuerpo humano. Estas células madre se encuentran dentro de la capa de grasa del cuerpo. Usando una jeringa estéril, los médicos extraen una mezcla de tejido graso con un grupo de células madre. Técnicos de laboratorio luego separan las células madre y las de grasa, usando un sistema de centrifugación. A partir de aquí, las células madre se colocan en una placa de Petri, en donde se les alimenta con lo necesario para crecer. A medida que las células crecen, se multiplican rápidamente llenando los espacios vacíos, de la misma forma como el cuerpo cura las heridas. Durante esta fase, las células madre liberan una señal química o lo que se llama un factor de crecimiento. Los factores de crecimiento son el lenguaje de las células, así es como miles de células se comunican, permitiéndoles llevar a cabo una función vital entre ellas mismas, reparar y regenerar el tejido del cuerpo. Los factores de crecimiento son el ingrediente preciso que se utiliza en un sistema revolucionario para mejorar la juventud, desarrollado por el líder mundial en esta tecnología. La empresa es Genes y su producto vanguardia es Lumines. La tecnología de células madre es muy importante para la medicina y la industria cosmética, porque nos permite ofrecer al cuerpo exactamente los mismos factores de crecimiento, las mismas señales que se necesitan para reparar y regenerar los tejidos. Cuando Lumines se aplica a la piel, es como el mismo proceso que las células madre realizan cuando están en la placa de Petri. Los factores de crecimiento en los productos de Lumines le hablan a las células de su cuerpo. El resultado, usted se ve mejor, más sano y mucho más joven. Bueno, yo creo que eso fue súper bien explicado y ahora entiendes cómo funcionan los productos de la serie Lumines. Importante es entender que no contiene ninguna célula madre, solo contiene los factores de crecimiento, que significa es el señal, es la comunicación de las células entre ellos. Aquí he traído un par de resultados clínicos de Lumines. Aquí tenemos una mujer, el sujeto 1, como le llamamos, y el estudio fue solo 56 días. Entre los 56 días, esa mujer ha bajado las arrugas a 65% y creo, no es importante que son 65%, es importante que es más que la mitad. Y eso fue en solo las líneas profundas. Vamos a ver a las líneas finas. Aquí tenemos un hombre, también 56 días, y también tiene más que la mitad de las arrugas, de las líneas finas disminucido. Increíble los resultados. Aquí tengo un par de resultados de mi equipo, que son gente que, bueno, yo trabajo con esa gente. Si es el acné, si son arrugas, si es el celulite, son muchas cosas donde puede ayudar el producto. Y solo tienes que ir al Internet, al Google y teclas Jeunesse Global y ahora en inglés, antes y después, que significa Before and After. Y encuentras montones, cien miles de imágenes que son las pruebas que funcionan. Pero, bueno, mi opinión es, tú tienes que probar los productos para ser seguro y saber cómo funciona. Vamos a salir ahora un poquito del tema de las células madres y llegamos ahora a un producto que se llama Reserve. Y ese producto me encanta. Reserve es un producto que, bueno, realmente contiene tres cosas. La primera cosa es la fruta acaí. Acaí es importante porque contiene un montón de antioxidantes que te entran al cuerpo diariamente son los radicales libres. Radicales libres, por ejemplo, cuando respiras también entran radicales libres y esos radicales libres destruyen la célula. Para proteger la célula necesitas antioxidantes que son el contrario, que neutralizan realmente los radicales libres. La Organización de Salud Mundial recomienda ocho a nueve raciones de frutas al día solo para tener suficiente antioxidantes para defender el cuerpo durante el día. La realidad es casi nadie llega a ocho a nueve raciones de frutas y verduras. Lo bueno es el acaí contiene muchísimo de esos antioxidantes. Es la fruta más fuerte del mundo. La segunda cosa que contiene el Reserve es la planta aloe vera. Y también creo, todo el mundo conoce la aloe vera. Eso es una planta enorme que tiene un montón de cosas buenas, minerales, micronutrientes en general, que contiene vitaminas. Y eso funciona de fuera y dentro. Eso sabemos. Pero la tercera cosa, que es una cosa que seguramente nunca escuchaste, que se llama resveratrol. Esa es una molécula que realmente protege la célula. Y déjame explicarte una cosa para que entiendas qué fuerte es este producto. Científicos han descubierto que cuando tú comes menos en calorías, para una temporada larga, vives más tiempo. Para ser más correcto, cuando comes 40% más en calorías, vives 30% más tiempo. Es increíble. Y querían saber por qué es eso. Eso pasa porque tú puedes activar en una situación de emergencia, que pasa cuando comes menos, el cuerpo piensa, está en emergencia y va a cambiar algo. Se activa unos pocos genes. Y esos genes se llaman genes sirtuinas. Y esos genes, cuando se activan, protegen la célula, te dan más contracción, te dan más energía, suben el sistema inmunitario y también la célula misma va a vivir más tiempo por la protección que ya tiene. ¿Qué tiene eso que ver con el Brutal Reserve? El resveratrol, esta molécula que encuentras en, por ejemplo, uvas rojas o también en otras frutas, hace o activa las mismas genes que también se activan cuando tienes una situación de emergencia, que significa la célula vive más tiempo. Increíble. Es un producto. También te recomiendo que buscas un poquito en el internet por el nombre resveratrol. Hay estudios ilimitados. Es increíble que hace este producto con el cuerpo, con la salud de la célula. Llegamos al próximo producto que se llama Finity. Finity es un producto que funciona a base de un premio Nobel. Y vamos a ver un video pequeño, un video corto que explica cómo trabaja este producto. Una investigación galardonada con el premio Nobel ha revelado la principal causa del envejecimiento. El ojo humano no puede ver la respuesta. Y es algo que se llama telómero. Los telómeros están hechos de secuencias repetitivas de ADN, los cuales se convierten en las cubiertas protectoras o terminaciones de nuestros cromosomas. Su función es proteger nuestro ADN. Cuando nacemos, nuestros telómeros son largos, pero conforme pasa el tiempo, comienzan a acortarse. Lo hacen tanto que nuestros telómeros se deshilachan similar al extremo de un cordón de zapato. Y nuestro viaje, llamado envejecimiento celular, comienza. Cuando los telómeros se vuelven muy cortos, nuestras células ya no pueden llevar a cabo sus funciones esenciales. Comienzan a autodestruirse y finalmente mueren. Los científicos llaman a este proceso apoptosis. El que las células mueran es una cosa, pero cuando las células simplemente dejan de funcionar, pueden generar peligrosos radicales libres y moléculas inflamatorias que esencialmente dañan las células cercanas. Entonces, ¿cómo combatimos este proceso llamado envejecimiento celular? Se ha demostrado que cierto nutriente mejora de manera natural la enzima que se necesita para alargar los telómeros cortos. Aumentando así la vida saludable de nuestras células. Miles de estudios demuestran la conexión entre los telómeros cortos y el proceso natural del envejecimiento celular. Lo más fascinante es que esta es la única sustancia conocida en la historia de la humanidad capaz de hacer esto. Prepárate para el futuro. El envejecimiento celular termina aquí. Envejecimiento. El envejecimiento celular. Eso es impresionante. La tecnología de hoy y los cambios que se puede hacer. Y lo bueno es, contiene solo cosas naturales. Jeunesse no produce este producto. La compañía que produce este producto se llama TA Science. Y esa compañía es la única compañía mundial porque tienen el patente a producir este producto. Pero Jeunesse tiene el derecho mundial y exclusivo a trabajar con este producto en la venta directa. Que significa que el producto nuestro es mucho más barato que los productos que produce la propia compañía. Es increíble cuando lo ves. Bueno, Finity hace un montón de cambios y realmente cambia la edad de la célula. Porque una vez cuando la célula es vieja, tiene el telómero corto, ya con este producto lo podemos halagar de nuevo. Increíble. Vamos a llegar al próximo producto que se llama Zen Body. Zen Body es un producto que trata el sobrepeso. Y eso es un producto súper innovativo. Y también vamos a ver un video que este producto hace diferente que todos los otros productos que conoces del mercado. Investigaciones científicas han develado el nocivo secreto de la obesidad y el aumento de peso descontrolado. Revelando antiguas afirmaciones como falsas con sorprendentes resultados. Las estadísticas ahora informan que el alarmante aumento se extiende por todo el mundo llevándonos a la cruda realidad. Esto le puede ocurrir a cualquier persona. Los expertos revelan que las células de grasa producen un importante mensajero llamado leptina. La leptina es la hormona más poderosa que se encarga del control del apetito y del metabolismo. Envía un mensaje al cerebro para que elimine la ansiedad por la comida y le dice al cuerpo cuándo quemar células de grasa en forma de energía. Pero el problema comienza cuando las células de grasa empiezan a liberar una molécula inflamatoria conocida como proteína C reactiva. Cuando la PCR se fusiona con las moléculas de leptina bloquea el mensaje que el cerebro envía al cuerpo para avisarle que está lleno. En ese momento el metabolismo deja de estar equilibrado y en el cuerpo se desata el caos. Entra en un círculo vicioso de aumento de peso no deseado que puede provocar extrema falta de energía, mala postura, obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes. Si pudiéramos restablecer el equilibrio de nuestro metabolismo permitiendo a la leptina entrar como debería, ayudaría a regular el apetito y la adecuada quema de grasa. El cuerpo humano es el sistema más sofisticado del planeta y un sistema avanzado requiere una solución avanzada para restablecer el orden adecuado. Esta fórmula sinergética ha sido desarrollada para solucionar este problema mundial y dirigir los aspectos esenciales de la intensa pérdida de grasa. Drástico control del apetito, disminución de centímetros de grasa y fortalecimiento para una musculatura saludable y tonificada. Una vez más el cuerpo se abre camino a un equilibrio excelente, permitiendo que funcione en perfecta armonía. El cuerpo más fortalecido, el cuerpo más esbelto, el cuerpo más joven, el cuerpo perfeccionado. Engordamos Nunca más Tecnología avanzada Pérdida de grasa demostrada Eliminación de la ansiedad Pérdida de centímetros Fortalecimiento de la musculatura Perfeccionamiento Zen Body Tecnología innovadora de la pérdida de grasa Exclusivo de Genas Un producto impresionante, el Zen Body Ahora hablamos de un producto que se llama AMPM Eso es un producto desarrollado por el Dr. Vincent Giampapa que fue nominado en el año 2014 por un premio Nobel ¿Por qué? Porque él fue capaz de poner una célula madre que tenía 80 años y ponerla en una célula que tenía solo 30 años Entonces durante su proyecto esa célula ha ganado 50 años de edad ¿Por qué fue más joven? Increíble ¿Cómo lo ha hecho? Él trabaja en un... Bueno, la ciencia se llama epigenética Los científicos han descubierto que tenemos 20 a 30 mil genes en cada ADN ¿Qué pasa ahora? Solo 10% de los genes son activos en el mismo tiempo y durante el proceso de edad o de envejecimiento Algunos genes se activan, otros se desactivan y eso no es bueno para nuestro cuerpo porque se pone loco realmente No funciona más Pero él ha descubierto que con el nutriente se puede activar o desactivar los genes buenas Y eso contiene el AM y el PM Y nuestro sistema nervioso tiene dos partes El primero que se llama el parte simpático que es para energía, que es para la concentración, para la fuerza Que necesitamos realmente durante el día La segunda parte que se llama el parasimpático El parasimpático es para regenerar, para reparar el cuerpo, las células y tal Y eso funciona por la noche Entonces tenemos dos partes del producto Dos cápsulas por la mañana que te activan el cuerpo, que te dan todas las cosas que necesitas durante el día Y el PM te ayuda a bajar el sistema, a dormir bien, a relajarte, a reparar Además contiene un que se llama un complejo de protección de ADN Un sistema de un complejo de protección para los telómeros Un protejo de protección de las células madres y muchas cosas más Es un producto que tiene 12 años de investigación con más que 100 científicos Y nominado dos mil cartazos por un premio Nobel Increíble, es el producto mi favorito personalmente Porque cuando lo tomas duermes como un bebé y tienes energía increíble Vamos a ir al último producto Y eso seguramente es el producto que tú has visto ya Que es el producto que todo el mundo de momento está hablando Este producto se llama Instantly Ageless Vamos a ver en el vídeo cómo funciona este magnífico producto Lo que you want to do is twist off the top You want to squirt out a very small amount Flip the lid over and reseal it So you can use this file two or three more times lo que le gusta es tapar un muy, muy lento en la media, y en las cosas. Pero tú de montes a caer de 10 o 15% de hojas limpia. No te rate todo el tiempo. Porque el producto funciona cuando es cogemos así. Así que te gustaría que le pueda hacer de esta tienda. Ok, voy a empezar a tiempo. No, no sé nada de vista. You can use Instantly Agus before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. Is it working? Perfect. How long has it been? What do you see? What are you making? What are you making? When I saw this first time, this product was impressed by the effect. And no solo te quita los hinchazones, también te quita arrugas por todo el cuerpo. Es increíble. Solo necesita dos minutos. Bueno, eso ya son los productos de Jeunesse. Y si ahora piensas un momentito cuántas personas podrías ayudar con el producto, estoy seguro que también ves las posibilidades y las oportunidades de negocio que ofrece este segmento de productos. Bueno, por eso ya llegamos a la segunda parte, cómo hacer un negocio con esos productos. En Jeunesse tienes seis fuentes de ingresos. Hoy vamos a hablar solo de cuatro fuentes de ingresos porque solo te quiero dar una idea qué funciona y qué son las posibilidades que hay. Empezamos directamente con la primera fuente de ingreso que son las ganancias por ventas al por menor. Cómo funciona? Vamos a coger un ejemplo y trabajamos ahora en este ejemplo con la caja de Instantly Ageless. Una caja contiene 25 botellitas. Cada botellita se puede utilizar dos a cuatro veces. Entonces tenemos hasta 100 aplicaciones en una cajita. Esa cajita sale a nosotros 54 euros. La vendemos para 98 euros, que significa para ti son 35 euros de ganancia por la venta de una sola caja. ¿Cuántas cajas puedes vender mensual? Si puedes vender 10 o más cajas son 350 euros solo por la venta de las cajas. ¿Cuánta gente conoces que se encantarían a quitar las arrugas de los ojos? Y es increíble. El potencial es increíble que tiene este solo producto. Pero hay más productos. Cuando empiezas a trabajar con el sierro, con las otras cremas, con el Reserve, con el AMPM, puedes ganar fácilmente entre 400, 500, 600 euros. Eso depende completamente de ti. Lo bueno es si no vendes nada, no pierdes nada. Yones te va a dar una página web internacional en 130 países casi ahora mismo o 122 países. Y además va a estar en todas las idiomas. Entonces también puedes recomendar productos a Chile, a Ecuador, a Brasil, donde quieras. Para la gente que le gustan cosas gratis, vamos a seguir con la próxima cosa. Cuando tú consigues dos clientes preferentes que se apuntan a tu propia página web, Yones te regala dos veces el sierro en un valor de 270 euros. Lo puedes usar para ti mismo o lo puedes vender y ganas a 100% del valor porque son regalos. ¿Cómo funciona eso? Si tú tienes clientes normales, las puedes ofrecer a comprar para 25% de descuento. Los apuntas en tu página web. Y en este caso, Yones te manda los dos veces el sierro gratis. Y además te dan 50 dólares encima. Pero ¿qué pasa cuando tus clientes que son súper emocionados por los productos seguros porque funcionan empiezan a recomendar también? Cuando ellos recomiendan a dos personas, ellos reciben obviamente también los productos dos veces gratis. Pero no reciben dinero porque no son distribuidores. Los bonos que ellos reciben son solo los productos. El dinero recibes tú encima porque ellos han recomendado más personas. Vamos a seguir con los bonos por la adquisición de nuevos clientes o distribuidores. Siempre cuando se apunta a una persona nueva como cliente al por mayor o como un distribuidor, compra productos que necesita, claro, para hacer un negocio o porque quiere pedir productos. Hay varios paquetes que vamos a hablar después. Por fin vamos a ver los paquetes que hay. De momento solo te quiero explicar cómo funciona. Nosotros trabajamos en un sistema binario. Binario significa tenemos dos lados. Tenemos un lado a la izquierda y un lado a la derecha. Tú puedes crear, bueno, decimos que son como sub filiales. Ok. Es como una persona se apunta, se apunta con tu ID, con tu identificación que tiene con Junes, que tienes tú con Junes. Y así Junes sabe de quién viene esa persona. Cuando la persona se apunta y se hace su primer pedido, por ejemplo, la persona a la izquierda compra un paquete que se llama ambasador. La persona a la derecha compra un paquete más pequeño que se llama paquete Jumbo. Esos paquetes tienen un valor de puntos, que es el volumen que entra, que es realmente el valor de los productos que entra en tu negocio. Cuando eso pasa, la compañía paga a ti 250 dólares por la persona que compra un paquete ambasador. Y la persona que compra un paquete de Jumbo, la compañía te paga 200 dólares. Eso se llama bonos por la adquisición. Entonces, en este momento has ganado 450 dólares por apuntar dos personas en tu negocio. Vamos a hablar ahora de las comisiones de equipo, que es la cosa, bueno, que yo me encanta porque eso es la palanca que yo siempre estaba buscando en toda mi vida como emprendedor. Cuando tú ahora ayudas a tus personas nuevas a encontrar sus clientes, ellos ganan su dinero, claro, porque hacen el premio de ventas al por menor. Pero, ¿qué pasa con tu negocio? Porque ellos han venido por ti, entonces son parte de tu propio negocio. Y todo el volumen, todas las ventas que entran semanalmente cuentan en tu negocio. Por ejemplo, la persona a la izquierda que tiene 10 clientes, cada de los 10 clientes pide productos para 60 puntos. Entonces, en total tiene 600 CV, 600 puntos de volumen en total. La persona a la derecha, solo 300. ¿Qué pasa? Siempre cuando un lado tiene 600, el otro lado tiene 300 puntos, la compañía te paga 35 dólares. Eso se llama un ciclo. Y siempre cuando lo pasa, te pagan 35 dólares. Pero, ¿qué pasa ahora cuando pensamos más grande y ayudamos a nuestros distribuidores a crear un equipo también? Ahora puede pasar eso. Tienes más distribuidores y tienes muchos más clientes. Y ahora la compañía también calcula todo el volumen y lo hacen semanalmente. Significa Jeunesse te paga cada semana. Ahora el equipo a la izquierda tiene 6000 CV, 6000 puntos. La derecha tiene 3200 puntos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos ciclos son? Dividimos por 600 a la izquierda, dividimos por 300 a la derecha y llegamos a 10 ciclos. Entonces, la compañía ahora te paga 350 dólares como ingreso pasivo por todo el volumen que ha hecho tu equipo, que han hecho gente que tú tal vez no conoces más. Pero, como puedes ver, hay 200 puntos que te quedan. Esos 200 puntos llevas a la semana que viene y no las pierdas, que es súper justo. Por la semana puedes ganar 26,250 dólares. Eso es el límite que puedes ganar por este bono. Eso es porque, claro, la compañía también tiene que ganar algo. Y eso es calculado, es una fórmula matemática. Entonces, el límite son 26,250 dólares por semana. Vamos a hablar del último bono que tocamos hoy, que es el bono de igualización por liderazgo. Como ejemplo, cojo aquí al ejecutivo Zafiro y si miras por abajo ves tres números. Uno, 20%, dos, 15% y el tres, 10%. ¿Qué significa? Vamos otra vez a la animación. Ahora veremos aquí, tú eres arriba, encima, tú tienes tu propio negocio y has apuntado la persona con el número uno. Y esa persona también ha apuntado más personas, entonces tiene su propio equipo y gana su propio dinero por sus bonos. Imaginamos que esa persona gana 1,000 euros al mes del bono o las comisiones de equipo. Y ahora miramos a la izquierda que dice 1,000, 20%. Eso significa que tú vas a ganar 20% encima de todo que la persona gana de sus comisiones de equipo. Entonces, Jeunesse te paga 200 dólares porque tu distribuidor está ganando. Qué justo es eso. Vamos a ir más abajo. Ahora el segundo nivel. Esa persona aquí abajo, tal vez tú no la conoces porque tu distribuidor ha apuntado a esta persona. Esa persona es mejor que tu distribuidor. Gana más dinero. Eso es posible. Le da igual dónde te apuntamos. Todo el mundo tiene la posibilidad a ir al tope. Entonces, en este caso la compañía te paga 15% a todas las ganancias de comisiones de equipo de la persona en el segundo nivel que son 375 dólares. Y al tercer nivel te pagan 10%. Imaginamos esa persona ha ganado 750 dólares. La compañía te paga 10% que son 75 dólares encima. ¿Cuánta gente puedes apuntar? ¿Solo dos? No. Tú puedes apuntar igual cuánta gente tú quieras. Cuando empiezas con una a la izquierda, una a la derecha, eso es solo el comienzo. Pero cuando apuntas más personas, las apuntas siempre a la derecha por abajo del equipo o a la izquierda por abajo del equipo. Que es increíble porque ayudas a todo el equipo. Bueno, eso fue para darte una idea de cómo funciona y para darte la oportunidad y que tú haces de esa oportunidad es cosa tuya. Pero yo te quiero explicar ahora cómo funciona o cómo están los próximos pasos. El paso número uno es regístrate como distribuidor. Compra tu Startup Kit. ¿Qué es eso? El Startup Kit es la licencia internacional para tu mini franquicia. Para tú puedes trabajar en 122 países. En total en 80 idiomas distintas. Tienes tu material de marketing. Tienes tu propia página web. Es una vez solo 30 euros y listo. Y claro, también tienes tu posición en tu estructura. El paso número dos es elige el propio paquete para ti. Elige el paquete de productos. Vamos a hablar de los paquetes que hay. El primer paquete es el paquete pequeño. Eso se llama paquete básico. Es para probar un poquito los productos. Y contiene una vez el Serum, una vez el Reserve y una vez el Instantly Ageless. Lo mismo paquete básico tenemos aquí para las cosas de nutrición. Para gente que le gusta mucho la nutrición. El próximo paquete que se llama Supreme. Que ya contiene más productos. Ya tenemos la crema por el día. La crema por la noche. Tenemos el Finity, el Serum. Tenemos Reserve y dos veces el Instantly Ageless. Y como puedes ver, cada vez tenemos un precio al por mayor. Y tenemos el precio de venta al por menor. Que es casi siempre doble. El paquete Jumbo. Que contiene ya, bueno, realmente todos los productos. Menos el IMPM. Este no contiene ningún producto. Pero aquí tienes casi todo. Y ya puedes empezar a hacer un negocio con los productos. Y el último que es lo más vendido. Pero no lo más caro. Hay un paquete que cuesta un poquito más. Pero este es que yo recomiendo. Es el paquete ambasador. Que tiene la mejor relación de precio y cantidad. Y lo bueno además es. Empiezas aquí como zafiro ejecutivo. Que significa la compañía te paga directamente más bono. Te pagan los 20, 15 y 10 por ciento desde el primer día. Empiezas seis pasos encima. Bueno, el paso número tres es. Activa el autoship. El autoship es la base para tu éxito. El autoship es un. Bueno, realmente la compañía te envía el producto que tú quieres una vez al mes. Para pagarte a la profundidad ilimitada. Para pagarte cuatro veces al mes. La compañía solo quiere que tú eres activo. Que significa tú pides un producto al mes en el valor de 60 CV de 60 puntos. Ya es todo. Ya estás cualificado para recibir los bonos ilimitados. Y la última cosa es formación. Claro, eso son cosas que tal vez escuchas la primera vez. Y hay formaciones que hacemos regularmente en varios sitios. Que normalmente son gratis. Y tú vienes para aprender cómo trabajar este tipo de negocio. Espero que te has gustado esa presentación corta. Y si tú quieres saber más. Ponte en contacto con la persona que te ha dado esa pequeña presentación. Y toma tu decisión. Muchas gracias para escuchar. Nos vemos pronto. Adiós.